Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Alicante una organización criminal dedicada presuntamente a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Han sido arrestadas nueve personas que captaban sus víctimas en Colombia mediante engaños y una vez en España las obligaban a prostituirse para saldar su deuda. En total han sido liberadas 21 víctimas, una de ellas obligada a prostituirse como transexual. La organización poseía una estructura perfectamente jerarquizada con un claro reparto de tareas entre sus integrantes. A los investigados se les imputa la presunta comisión de los delitos de pertenencia a organización criminal, trata de seres humanos con fines de explotación sexual, delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, delitos relativos a la prostitución y falsedad documental.